¡Hola! Tengo muchos días sin guionar un vídeo, así que no sé cómo redacte esto. Ya ha pasado más de una semana desde el último mod que traje al canal. Como saben, ya no hay muchos mods que sean buenos, pero hoy tenemos un mod que llevaba esperando porque es creado por el gachotuber Space Tea, creador de Gacha Glitch, Gacha Universal y mi favorito Gacha Star. Por lo que sabiendo que este nuevo mod es creado por él, pues debía hacerle un vídeo. Hoy hablaremos de Gacha Lavender o Gacha Lavanda. Pongan música porque es la banda. Bien, todos ustedes han tocado instrumentos musicales antes. ¿Los instrumentos de tortura cuentan? No. ¿La mayonesa es un instrumento? La pantalla de inicio es bastante bonita, pero mucho. Es muy linda. La interfaz del juego es bonita, pero no me encanta. Diría que está bien. Es un lindo diseño y está chévere. Mirando las cosas del mod, en la parte de accesorios para la cara, hay muchísimas cosas. Como nuevos arcillos y también nuevas cosas para la cara, como lo que estás viendo. En la parte de ropas, se puede decir que hay varias chaquetas que traen bastante facha. O mejor dicho, son chalecos. Pero el punto es que están bastante facheros. Para un personaje elegante, deben quedar muy bien. Y eso me dio una idea para un vídeo. Haré un oce de crisops elegante, pero luego. Algo raro en este mod es que tiene este ojo en varios lugares. Es raro, pero sí. También hay otros accesorios de la cabeza que también son un poquito raros. No es tan mal, pero algunas de esas cosas no creo usarlas yo. De resto, no hay mucho más. Encontré estas cosas en las partes de la mano, pero no sé si son nuevas. Igual me gustan. Eso es todo lo que tiene el mod, o al menos lo que yo vi. Tiene algunas cosas nuevas, pero no es mucho, porque es la primera versión del mod. Esperemos que a medida que el mod se vaya actualizando, vaya teniendo nuevas cosas. Sinceramente me gustó. Recuerden que si ustedes lo quieren probar, lo dejaré en la descripción. Y eso, chao.